que ésta se encuentra llena de ojos, los cuales no sabemos su verdadera procedencia. Sadat toma uno de estos, lo introduce en su boca y traga. Inmediatamente, la flor desaparece ante sus ojos. Sadat, al presenciar esto, voltea. Frota la roca junto a él y dice, Confío en que asistirás al almuerzo. En la siguiente escena, vemos a Sadat Fingers junto con Hubert Cumbertale, frente a un espejo sosteniendo un palo con una forma muy peculiar. Esperamos los invitados de la alta sociedad. Esta es nuestra oportunidad para ascender. Sadat procede a rascarse con el palo hasta que siente algo extraño. Hubert Cumbertale, ¿has estado utilizando el palo travieso de nuevo? Bueno, pues huele como tú. Eres tan sucio que te llevará directamente a la bestia, dice enojado nuestro protagonista. Hubert suda y es arrojado sobre la cama como acto de desprecio. Al caer, se forma un rostro en la espalda de Sadat, el cual dice, Escucha a tu padre, Hubert. Él sabe que es lo mejor. En la siguiente escena, vemos a Sadat caminar a través del yermo mientras reacta una carta para uno de sus comensales, hasta que de la nada se forma un rostro en su espalda y lo interrumpe. Debo pedirte que te cuentes.